Los fanáticos de todo en 90 días quedaron totalmente sorprendidos cuando se dio a conocer la noticia de que los fiscales están exigiendo que Michael, ex participante de la popular franquicia, cumpla 20 años de prisión, además de que pague una compensación a las víctimas. Para conocer todos los detalles, te invito a que te quedes conmigo hasta finalizar el video. En julio de 2024, Michael fue declarado culpable de dos cargos de pornografía infantil, cuando se descubrió que recibió, distribuyó y mantenía en su posición videos que los fiscales describieron como sádicos. El abogado de Michael argumentó que las búsquedas en internet de su cliente eran genéricas. Dijo que el participante de reality shows borró todo el material que descargó y que consideró ilegal. En la moción de los fiscales, explicaron que Michael fue llevado por primera vez a la atención de la policía, cuando su dirección IP fue rastreada por agentes encubiertos. En febrero de 2022 y marzo de 2023, Michael supuestamente transmitió más de 63.000 archivos. De los archivos compartidos y descargados, aproximadamente 4.517 contenían sadismo y masoquismo. Pero las cosas no terminarían ahí. Por el contrario, Michael envió 5 archivos de video y 57 imágenes a un agente encubierto. Esos archivos incluían contenido sádico y mostraban la violación de la víctima de tan solo un año de edad. El gobierno dijo que se ejecutó una orden de allanamiento federal en la casa de Michael el 9 de mayo de 2023. Las fuerzas del orden confiscaron la computadora de escritorio de Michael. Michael fue entrevistado voluntariamente y admitió haber compartido archivos en línea durante aproximadamente 20 años. Según el expediente, Michael sostuvo su inocencia, pero admitió haber buscado videos explícitos de adolescentes. Los fiscales dijeron que los niños en los videos a menudo viven con el conocimiento de que hay numerosos individuos desconocidos en el mundo que se están gratificando sexualmente con imágenes de los peores momentos de su vida y que dicha explotación continuará indefinidamente. Los fiscales escribieron a Michael como algo más que un observador casual que descargó videos ilegales cuando buscaba pornografía legal. El gobierno afirmó que Michael admitió haber borrado imágenes ilegales luego de verlas, aunque no borró las 7.000 que encontró en su escritorio. Añadió que no ha aceptado la responsabilidad de violar la ley federal o por la explotación de los niños cuyas imágenes posee. Estos motivos fueron razón suficiente para que los fiscales pidieran a un juez federal que encarcele a Michael durante 20 años y que indemnice a las víctimas. Según documentos judiciales obtenidos por el medio estadounidense Intosh, Los fiscales están pidiendo que se dicte sentencia a finales de este mes. Han dicho que Michael debería cumplir entre 17 años y medio a 20 años de prisión, aunque quizás ese tiempo no sea suficiente. El gobierno argumentó, aunque Michael y otros tengan un interés abrumador en la agresión sexual de niños pequeños, no se verían disuadidos incluso si la sentencia por los crímenes fuera cadena perpetua. También es cierto que otros ciertamente no se verían disuadidos si Michael recibiera una sentencia por debajo de las pautas. Los fiscales continuaron diciendo, Estos delincuentes se comunican entre sí a través de internet y están tan preocupados por la aplicación de la ley que encriptan sus discos duros. Buscan sitios web extranjeros y utilizan aplicaciones telefónicas anónimas en un esfuerzo para evitar ser detectados. Hay mucho que ganar con una sentencia significativa. Mayor seguridad para nuestros hijos. Además de la sentencia de 20 años, el gobierno pidió que Michael pagara 10.000 dólares en multas y al menos 3.000 dólares a dos víctimas que aparecían en los videos. El expediente dice lo siguiente. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados logró identificar 10 archivos de imágenes y 3 archivos de videos de la colección personal de Michael que mostraban a niños previamente identificados por la policía. Estas imágenes identificadas provenían de 12 series distintas. Dos de las víctimas han presentado solicitudes de restitución en el caso de Michael. Michael, por otro lado, aún no ha respondido y se le ha permitido permanecer en libertad bajo fianza hasta que se dicte una sentencia. Michael hizo su debut en el mundo de los reality shows durante la primera temporada de Todo en 90 días en el año de 2014 en compañía de su actual esposa, Aziza. La pareja se conoció en un sitio web de aprendizaje de idiomas cuando él tenía 31 años y Aziza 21. Inicialmente, ella planeó viajar a los Estados Unidos con una visa de trabajo, pero cuando la visa fue negada solicitó una visa K-1 y se mudó a los Estados Unidos desde Rusia en el año de 2013. De forma casi irónica y antes de su llegada los amigos de Michael cuestionaron las intenciones de su novia en línea ya que sospechaban que ella solo lo estaba utilizando para obtener su green card. Me preocupa que ella haya intentado conseguir un permiso de trabajo y se lo hayan negado y de repente se les haya ocurrido la gran idea de continuar la relación. Dijo su mejor amiga Kelly durante un episodio transmitido el 12 de enero de 2014 enfatizando que 90 días no era tiempo suficiente para conocer a una persona. Siento que, en una relación, muchas cosas surgen de forma natural y en tu caso es algo forzado. Sería interesante conocer la opinión de Kelly sobre la difícil situación que atraviesa su querido amigo Michael. Las intenciones de la joven serían la menor de sus preocupaciones. Después de casarse, Aziza anunció que estaba embarazada y que esperaban su primer hijo juntos en septiembre de 2018. Mamá y papá escribió en su cuenta oficial de Instagram junto al anuncio agregando un emoji de corazón rojo. Mike compartió la noticia en su cuenta de Twitter escribiendo en 2019. Adivinen quién está aquí. La pequeña señorita Olivia Joanne escribió a Cisa en enero de 2019 anunciando el nacimiento de su hija en su cuenta oficial de Instagram. En la fotografía, su esposo besaba suavemente a su hija recién nacida en la mejilla mientras la sostenía entre sus brazos. Aunque actualmente no está claro si la pareja sigue junta en medio de estos problemas legales, aparentemente pasaron la pascua juntos en abril de 2023. Cuando Aziza compartió una fotografía de su hija de 5 años y etiquetando a su esposo como el fotógrafo. Desde entonces, Mike ha desactivado sus perfiles en redes sociales y Aziza los ha configurado como privados. Ahora, y con muchísimo respeto, me encantaría conocer su opinión en la sección de comentarios. Además de invitarlos a suscribirse en el botón de abajo. Gracias por ver el video.